Bienvenidos gente a un video más, aquí estamos ahora, traemos un video, un juego, un juego hay de mí, como un juego, del baile, del audífono, de lo que sea, el resto se va a tratar gente de baile, vamos a ponerles audífonos, ahí está Tire poniendo los audífonos, aquí está él, él va a poner la música y se va a tratar el que adivine, el nombre, si, del ritmo, si, que ritmo está bailando, si es cumbia, hip hop, reggaeton, rock and roll, y todo, rap, si, todo diferente, rock and roll, y los premios pues va a variar, verdad, como nosotros somos pobrecitos, un canal en crecimiento, pequeño, entonces pues no podemos poner muchos premios, pero esto va a cortesía también de Don José Sánchez, ok, así es que aquí vamos a, para que queden siempre el dinero en los participantes, de eso se trata, así es que, de eso se va a tratar y va la primer pareja, la primer pareja se compone de Don Daniel, el que va a adivinar el ritmo que va a tener en sus audífonos, la sexy lady, vaya, ok, comienza, DJ ponga, DJ pongale ritmo al sonido, a la una, a la dos, y a la, o estoy viendo, tres, eso, Daniel, que ritmo es, Daniel, está impresionado, que ritmo es, no distingue, que es lo que él está bailando, te das por vencido, ok, te das por vencido, no, ok, vaya, eso, siga bailando, sí, siga bailando, bailando, sí, caminando, andá, dale a entender la música, ajá, para que si no, no, no van a ganar tampoco, va a echar, no, no, ¿tenés una chance, mamá? no, oh, está fácil, ¿tenés otra chance, mamá? sí, está bien, vamos, Daniel, baile, niño, niño, tiene que bailar, ok, no es, ya, esperate, déjale, ponela, tíber, ponela, la que le pusiste a él, ok, esta es la que, dale un poquito más volumen, no jodas, po, ¿cuál es la que le pusiste? la que le pusiste a Gerson, es reggaetón viejo, esperate, pues, es esta, vaya, porque tenemos que probarle él, que él no adivinó, y eso es lo que estaba bailando, es reggaetón viejo, ¿viaste cómo bailaba reggaetón este hermano? ¿te das cuenta? ¿ah? y cuando ha pregado, les enseño, no, hijo, gracias, vaya, vaya, ahora te tocamos, ahora para ti, ahora va, vaya, ahora, no sé, ahí te va a poner una música, este, tenés dos chances, ponete equipo, que la cámara no se va a pasar a agarrar bien, ¿ahí sí está? sí, sí, ahí, el ritmo, espérate, ya cuando esté lista, espérate, vamos a aportar a la 1, a la 2 y a la 3, déjame avisar, 1, 2, 3, 4, go, no importa cómo, solo piensa que él te va a adivinar, no sé cómo, así, así, no importa, no importa, sin pena, pero si el éxito no te va a comer, ajá, eso, sin miedo al éxito, sí, fíjate tú, vamos, ¿qué ritmo es? 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 una oportunidad, ¿ya dijo? no, una, ya dijo, una no es, ok, ¿qué dijo? reggaetón, reggaetón, te cobran así, no, déjala más, espera, es que no toque el audífono, porque es pausa, no, no hizo así, no, tantos machetazos que aventó, está bailando la de ese rucho, ahora que sigue, ahora sigue a Lessie con David, vaya, a Lessie con David, ok, ¿quién quiere bailar primero? ¿cuál le vas a poner a él? ¿vá a poner alguna? ahí que se mueva, aquí papá, para acá, para que se mueva, acá papá, ¿cuál le vas a adivinar a él? pila David, pila, le voy a poner una facilita, vale, Alexi, pila para bailar, vale, 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 también, también, yo creo que sí, para ellos, vale, 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 no, 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 ya dijo, ya dijo, a ver qué era, pero no se fijaron, yo creo, dale, 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 a la una, a las dos, y a las tres, espérate que suene, fíjate, fíjate David, eso, vamos David, eso papá, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿eh? hey, hey, ¿cuál es? ¿cuál es David? pues sí, dale pues, cumbia, ¿eh? cumbia, no, no, una oportunidad, otra más, otra, y esto me dijo que era cumbia, ajá, pero no es, no es, ajá, siga, siga bailando, ven, pero movete pues, eso, jajá, pues su, yo volé, dale, ajá, escarte el canal, vaya, dale David, ¿qué? David, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? dale David, cualquiera, una mix, es una mix, ¿no? no, vaya, hoy tú, ahorita vamos, es de banda, fuerza rígida, es que los datos, acá, dice pausa, ve, lo desconectó, yo creo que lo apagó la luz, es que es táctil, entonces el de calín mejor, porque ese es, va, va, solo que Alexis no estaba bailando, fíjate que sí, sí, andaba bien, vaya, vuela, mira, esa era, y era de banda, ahora le toca a David va a bailar, tenemos espectadores del baile, pilas Alexis, pilas, espérate todavía no, ya, a la one, a la two, a la three, cumbia, no, no, no es cumbia, no es cumbia, pero vamos a verlo, pero, miralo como le estás viendo, le estás haciendo así, como que está en el baño, limpiando, así, no lo confundas, como la música, mire, como la música, como miraste los bailes, la música, ajá, la que andaba yo, no, él, no, que está bailando David, reggaetón, reggaetón, es reggaetón, sí, vaya, es reggaetón, vaya, uno, vaya, un ganador, y un perdedor, un ganador, pero como son equipos, sigue el otro, son equipos, don, don René, el premio es para, pero son un equipo, ¿estás esperando ganarlo? ok, no, aquí yo tengo que poner música, vaya, ¿a mí me va a tocar primero o qué? vaya, ¿va a bailar usted primero o yo bailo yo? ¿usted quiere bailar primero? venga pues, qué suerte, vamos, que para mí y yo, ¿qué? vaya, ponle una mía, después le dije que le ponga, ya sabes qué va, ¿ah? puro flow, ella dice que puede bailar flow, bueno que yo tengo que decir nada, yo estoy que voy a adivinar, va a ir, a la guana, a la tu, a la tu, baile, 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 tiene música, baile, baile, eso, baile, 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 ¿qué es eso? ¡Sí! usted tiene que adivinar, don René, eso, usted tiene que adivinar, don René, hasta que yo adivine, hasta que yo adivine, baile, 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 don René, don René, le va a doler la rabadilla, baile, mira, mira, dale, dale, hasta que yo adivine, vaya, siga, siga, eso, eso, dele, dele, ¿cuál es? ¿qué ritmo es, don René? ¿qué? sí, reggaetón, un aplauso para mí, ve, ve, vaya, hey, tienes que adivinarme, porque si me adivina, vamos a ganar, los dos, ah, vamos, vamos, va, ah, hoy, ah, 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 amén, Ay, yo ya sé cómo se llama Yo ya sé cómo se llama Sí, como que es un cherenquique Subiéndose a un palo No No, hija No sé cómo le hace Esa Ya Me he soplado Ahora va Pero me di a conocer con el paso Pero te soplaron, pero sí Y ahora ¿Cuánto van? Van 13 Falta Steven ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Vamos a hacerle Bueno, como tenemos público Le vamos a hacer una invitación Para la muchacha Kimberly Que venga Y que nos apoye Y que adivinen la música Está fácil Está fácil Kimberly ¿Voy? Vos podés salir Vaya Solo va a adivinar Vaya Entonces Don René Le va a hacer Con el morenito De ojos claros ¿No te haya dicho? Sí, ya le dijo No Vaya Porque estaban hablando Ahí Ajá 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 Gracias Usted baila Que a su tío Le va a Vamos, vamos Muévase Como una culebra Macheteada Un sonido Así Pa, 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 pa Ah, pues no Póndele otra No, si ya sabes cuál es Eso no puedo bailar A la madre Estamos buscando un ritmo Para Steven El morenito De ojos claros Y don René Le tiene que adivinar Pa bailar La muchacha Sí, mira Porque le hacía muy perfecto Que iba a llegar muy rápido No, yo creía que era la rodilla Que no aguantaba Don René Usted le piste algo Ni a Mayra Es que usted le hacía bien raro Don René Bien raro Sí Como que arrancar en la moto Iba Estamos perdiendo el tiempo Con tu fucking culpa Ok, nos vemos en el próximo video Tan rápido 17 17 A los 25 Acabo El que a las redes sociales Y me quedo para ver la música Que va a ver Sí Ya está bailando ¿Ya está bailando? No Don René Don René Fíjese Don René Fíjese Don René Y usted Como que está con el guisute Don René Eso Vamos Don René Uy Don René Un movimiento Sensual Reggaeton Muy fácil Muy fácil Ahora él Ahora él Sí Sí Diferente Muy fácil Pero está caminando Esta canción Caminando Y después como que está agarrando algo Sí Ajá Pero sí Ahí vamos Quiero ver Uno Dos Tres Vamos a ver Don René Que tanto Le dije yo Esos son los 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 que Lo que pasa Cuando uno está Vamos a ver Sí Adivina El negrito De ojos Claros Don René Así Rectecito Ve Ve Alex Y se llama La canción Ve Como que es un Cherenqueque Que va caminando Don René Ve No No Ya dijo Una Y usted No se pare Ya Ya dijo Dos No No Pero la primera Dijo Y ahora dijo Guachata Pero ya dijo De primero Perdió Perdió Dele Cumbia Cumbia Bye Cumbia Si está más fácil Sí Pero es que Madre María Mariel Ajá Ahí estamos Entonces Muchas gracias Por el apoyo El propósito De estos videos Es para hacerles reír Y muchas gracias A don José Sánchez Estamos tratando La manera de quedar bien Con los niños Acá Muchachos Y les vamos a dar Los que ganaron Ganaron Los que no ganaron No ganaron Pero vamos a seguir Haciendo premios Para que les quede Ellos siempre Sean bendecidos Por las Que los mandó Don José Así que muchas gracias Bendiciones Y gracias por ver Nuestro video Bye Bye Bye